Yo soy influencer Un mensaje para todos Yo soy influencer Y vamos Si te gusta amar A mi me gusta amar Si te gusta bailar A mi me gusta bailar Si te gusta cantar A mi me gusta cantar Si te gusta volar A mi me gusta volar Si te gusta piensar A mi me gusta piensar Si te gusta tocar A mi me gusta tocar Si te gusta soñar A mi me gusta soñar Si te gusta trabajar, no me gusta trabajar Bailamos Ah ha, Instagram, TikTok, Twitch Ah ha, Instagram Yo soy influencer